Y ahora seguimos a... Tengo cuatro secretos de estos, bastante. Y ahora... Acá, en cuanto es suficiente. No encontramos las estampillas. Me parecía luego que se estaba quedando corto el librito. A ver... Stoop! Cambio, ahora hay una... Supongo que ganó esta compañía. Y se llevó las tierras. La cosa es que no sé a quién se llevaron preso. Y no voy a saber luego por qué no tengo la estampilla. Para leer en el libro. Ahí está. La segunda parte sería del nivel este. A ver... Poli... Le está agarrando... Al policía la muñeca parece. A los guardias, mejor dicho. O no sé. O un tipo que le dice deténganse a los guardias. No se levanten. Qué onda. Después voy a moverlas en las fotos. Si no, más... ¿Quién sacó fotos ahí? Dale... Ya me trabé, pibe. Ya me trabé, pibe. Ya me trabé, pibe. No, no. En serio. Ya, mira. Dos segundos en el nivel ya me trabé. Bueno. Ah, ahí está. Hija mil. Lejísimos acá. Hay que considerar entonces hacer un backtrack. Que la harán siete. Siempre. A ver. Y ahora estamos en cueva número ocho. ¿Esto qué es? Una pared con caucho. Unas ruedas. De las cuerdas. De las cuerdas. Insta kill. Fortality. Ese mapa de Mortal Kombat 2. A ver. Qué carajo. Ah, se puede subir por ahí. Pero acá hay algo. Acá parece que hay un secreto. Tira. Corre. Es muy angosto. Ya está. A ver. No. Tira. Corre. Es demasiado angosto. Bueno. Me voy nomás entonces hacia arriba. Go. A ver. Aunque hasta ahí terminan. Ah, no. Allí hay un. Cacho de lana. Ya me perdí ocho secretos por ahí. Así. Wow. No. 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 Te parece que hay un secreto acá. En este solo mapa. En este solo mapa. O pedazo de mapa. Francisca. Acá no, no puedo saltar a llaves y si. ¿Para? Pregúntale. Si hay un esqueleto humano. Puede ser. Si hay un esqueleto humano. Por ahí. Que ese sea. El lado oscuro del juego. Todo este tiempo. Fui un cadáver. Porque aún. En realidad esto no es lana, son tripas de algún cabrero. Eso está a punto de caerse. A ver. A ver. Tranquilo nomás. Tranquilo. Aunque no parece que voy a llegar así. Así puede ser. A ver. Y... Esa. Momentum. Necesitaba. Ahí está el lana. Lana del rey. A ver. Ok. Acá es así entonces. Ya me estoy quedando sin lana otra vez. O no. No. No había sido. Ok. Obviamente el piso es lava. Si o si tenía que acceder en todo el juego. No estoy muy seguro si puedo saltar en ese barril. Pero lo voy a intentar. Pero lo intentaré. De hecho no. No voy a poner. Ahí nomás es la persona. Ahí está. No me tenía nomás fe. ¿Eso que es? Dinamita. Hay huevo. Un poco más. Bueno. ¿Qué es lo que es? Cableado. El pedo. ¿O no? No. 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 ¡Mamá! ¡Una cucaracha! ¿Y ahora qué? ¡Vení acá conmigo Pixar! ¡No! A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Eso estaba más atrás de acá. Vení conmigo... Pixar. Vení, vení. ¡No! ¡Está, está, está! Esa silla estaba bien donde estaba antes. ¡Por ahí! ¡Andate otra vez allá! ¡Ah! Por ahí tengo que ir a prender la luz. ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No está todavía! ¡Tira! ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡No! Bueno, tengo que... ¡No sé qué tengo! A ver... ¡Epa! ¿Me puedo subir acá también? ¡Corre esta mancilla! ¡Corre! ¡No! Bueno, a ver... ¡Ahí está! ¡Viene! A ver... ¡Ah! Esto pongo acá... Pero estoy saltando... En realidad estoy saltando atrás. ¡Uh! Las cúcaras... Están todas ahí atrás. ¡Los cucarachas! ¡Los cucarachas! ¡Penina Pixar! ¡Cobre! A ver... ¡Pena! En realidad salto enfrente y después me voy atrás otra vez. ¡Ay, joder! Ahora hay un sistema de... Iluminación... ¡Wow! A ver... Cerca de la luz... Cerca de la luz... A ver... Vení acá conmigo amiga lámpara... ¡No! Amiga lámpara... No va a venir conmigo... Bueno... Vamos entonces... Cuidado... A ver... A ver... La que paga impuestos... A ver... Carpeta para guardar... Tus... Recibos... A ver... De luz... Y etc... Acá... ¿Por qué no puedo ir allá arriba? Quiero ir allá arriba... Hay un coso... No sé qué es... No... ¡Apa! Voy a subir acá... Por alguna razón... Y... después acá... Vea... Y... Esto... ¿Qué carajo es? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? No sé qué es esto... Esto parece algo que... De hecho... Si lo prendo... Funcionaría... O algo así... No sé qué es esto... Esto parece... No sé qué es esto... Levanté... Una parte de una bicicleta por acá... No puedo simplemente agarrar y estirar... El... El pitulin... ¿Dónde está? No... No hagas eso... Esto... Pero... No me sirve... Tengo que tirar eso... De alguna manera... Tengo que tirarlo... A ver... Voy a atar este de acá... Y ahora... Dios... Perdón... A ver... Eh... No... Esto no se puede mover... Pero... Lo que puedo hacer... Señor... Es... No... No sé qué es esto... Lo que puedo hacer es... Estirar todo esto... Hacia... El otro lado... De esta manera... Ahí... Y... Vanir por acá... Ahí... Y... Finalmente... Completar... El ciclo... De esta manera... Y ahí está el señor pájaro que... Estaba diciendo... El único... No nos trae ese nuevo... Fue el señor cuervo... Y... El señor cuervo... Fue el primero... Ok... Vamos a operar... Porque todos los rayos... Tienen que ir... A la línea... Dale... Una vez más... Ahí está... Eso fue muy... Cartoon... De los 90... A ver... Entiendo... Cómo... Cómo siente electricidad... Y... El dolor... Y todas esas cosas... Eso es malo... A ver... Uno... Dos de seguido... Dos... Ahí está... O... No sé si estoy a salvo acá... En esa cosa que está ahí en el medio... Tengo que saltar antes de... Esto ya es niveles Crash de... Plataforma... Uno... Dos... Ahí... Vaya... Vaya... Por eso llevamos rápido... Uno... Hay un secreto del otro lado... Pero ya... Dos... Bueno... Ya perdí el tiempo acá... Uno... Verá... Ahora es uno... Uno... Sí... Ahora es uno... No, no es uno... No... Me quedé sin hilo... Ey... ¿Por qué no me morí? Porque salté justo por eso... A ver... Voy a intentar eso... Es como... Cae el rayo... Y después un... Un... 0.5 segundos... Mi carne está... Pasándose... Bueno... A ver... Mi carne entre comillas... A ver... Uno... Dos... Ahí está... Ahí está... A ver... Uno... No caerá... Uno... Dos... Ahí está... No... No hacía falta atar eso... Voy a poner las dudas... Ahí está... En la antena de... Claro... Dirás... Voy a subir otra vez... Porque creo que es perdida del lana... No sé que eso... Mejor... Así... Ahí está... Bueno... Y ahora... Carlos... A ver... ¡Ay! Uno... Ese fue el segundo, bro... Uno... Dos... Ahí está... Uno... Bueno... El próximo va a ser uno... Dos... Uno... Dos... Ahí está... Para trolear nomás... Maldita sea juego... Ahí está... Uno... El próximo va a ser uno... Dos... Uno... ¡No! O sí... Ese fue el uno... El próximo va a ser uno solo... Uno... Mucho tiempo... No... Pero... Me... Prefiero el uno o dos... No sé por qué... Uno... Dos... Ahí está... ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Ah! ¡No! El uno es mejor parece... El uno es mejor... A ver... Uno... Acá es corto... Así que no importa... Uno... Dos... Dos... Pues... ¡Corre! Uno... Dos... Ahí está... Este no importa... Pues es corto... Así que... ¡Ah! Que hijo de puta... Casi muere tú... Uno... Uno... Dos... ¡Corre! Neta... Ahí no... Ahí no... No... A ver... Bueno... Vamos para el uno ahora... El uno parece mejor... Ahí... Ahí está... Más tiempo... Y acá... Ah... Menos mal pasó algo... What? Voy por acá... A ver... No, 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 no... Oh sí... No, 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 no... Bueno... Esa luz que está ahí... Puedo agarrar y... Usar... Como plataforma... Yo supongo... Ahí está... ¡Go! ¡Ay mojojojo! ¡Ay no! ¡Physics! ¡Nah! Bueno, hasta ahí no me llevo... ¿Entonces guardado? No quiero saber cómo muere ahí... Mira si empieza a gritar... De repente... No... 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 Por alguna razón... Hay un abismo ahí... Bueno... Y sí... Parecía que estaba muy alto... Allá... Ya no... Hay que tener cuidado con la cosa... Esa... Eléctrica... Ahí está... Este juego ya se está pasando con el... ¡Ah! 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 ¿Pero qué grites? Grito diferente cada vez... Amor... A ver... Esto... Acá lo he... Tengo que irme... ¡Epa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cobre! ¡Basta! Eh... La gran puta... ¡Oh, Dios mío! ¡Basta! O sea... ¡Oh, Dios mío! ¡Para un bombre, boludo! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Chava! ¡Chava! ¡Chava de gato! ¡Chava de gato! ¿Qué cosa, Dios? Bueno... El nivel exorante estaba configurado... Como para que lo haga... Para que lo haga por primera vez... Así de una vez... Así que voy a intentar eso... A ver... ¡No! Para speedrunner... Los speedrunner comen... A ver... Igual los speedrunner ya encontraron algún tipo de... Algún tipo de... Glitch... O algo para abusar... ¡Ahí fue! ¡P***! Y yo acá... Muriendo como un forro... Como un forro... Como un forro... Sí... Como un forro... A ver... Ese ya... Ahí ya tiene que ser... Pero... Me quedo corto con el hilo... Con el hilacho... A ver... Ahí va... Ese... Hilo... Cortito... ¿Qué pasa? Si me subo bien acá... Ahí... Ahí está... Bien ahí... Me puedo ir nomás... Despacito... Por acá... Tranquilo... La cosa es que el... Mi hilo se va... Tran... O no... Despacito... Tranquilo... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Va a aguantar mi hilo... Va a aguantar... Qué peor no va a aguantar... Voy a hacer una... Tirascura... Estoy a punto de quedarme sin hilo... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Bueno... Checkpoint... A ver... Puedo hacer esto así nomás... Sin tener que saltar... Ahí hay otro checkpoint... Por alguna razón... ¿O no? Mira... Mira ese... Videojuego... Bueno... Acá sí... Leandante tendría que... Agarraría... Y... Taaah... Corre... What? No, no... Es un glitch... Es un glitch... Corre... No... No... Glitch... Lo que sea... Error de... 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 Etapa de... Planificación... Corre... Hoy tuve... Ingeniería... Con esos... Con esos... Terminos... Bueno... A ver... O no... Hoy no... Ayer... Tuve una... Corre... Puta... ¿Por qué ahora todo es Fatality? Go... Tengo que saltar acá... ¡SALTAAA! Nooo... Pfff... Chist... Y después tengo que saltar otra vez por acá... ¿Qué te muevo cuando se le intercutaba un dibujito? ¿Será? Sí, sí... Es que saltas a una... Algo eléctrico... Reaccionas así... Diracore... Nooo... Ahí está... Diracore... Ahí está... Excelente, excelente, excelente... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a bajar acá parece... Pero bajar acá... Implica llegar al principio a nivel de run... ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué? Algo acá arriba... No, algo de... Lo otro lado de hecho... ¿Por qué empecé a hablar así? A ver... A ver... Espero hacer fatalizado... No... Fatalitizado... Bueno... Esto es... Hay que usar la técnica acá... Usa la técnica... La técnica... Esto hay que... Estirar... Ay... Tengo miedo... Que... Me rompa la cola cuando... No... De hecho no me va a romper la cola... No sé... Puede ser que sé... A ver... Y no sé... A ver... Espera... 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 No... Hasta ahí no me llega... Y yo no puedo entrar... Hay... Algo del otro lado que le está deteniendo... Tengo que volver... ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Ahí está. Obvio era eso. Salió un penecito de vez. ¡Ah! Ya sé por aquí. Ya sé por aquí el penecito. Ahí está. Y ahí está. ¡Oh! Pobre gato infeliz. No, pero está infeliz. No digo porque sea infeliz en el mal sentido. Es un imbécil o no sé. Está triste. ¡Oh, Dios! A ver. A ver. ¿Y ahora qué? No sé si parece esa parte de Little Nightmares. Donde aparecen las manos. El señor Manitas. ¿Y ahora qué? Ah, las cucarachas. Sí hay cucarachas acá. Abuela. 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 Bueno. Ay, no. Asusté. Ah, no. Bueno. Ahí hay una comodura de 64. Y... Acá hay luz. Así que... No vi que era eso. Ah, no. No apareció. Hubo una pelea al estilo Metal Gear acá. Con un tipo con un maletín y otro sujeto. A ver. Eh... Se va a cortar la luz, ¿verdad? O algo. Tira, pobre. Si se va a cortar la luz, bueno. No puede. Eso no sé qué ca... ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Ahhh? ¿Qué? ¿Ahhh? ¿Alguien que me explique qué es esto? ¿Es un metiladorcito? Tiene ¿De qué me sirve? Ah, es para entrar ahí Bueno Ah, es un ventiladorcito ¿Para qué? ¿Por qué así enchufado de esa manera? Ah, espera No te caiga la mierda, carajo Creo que se abre esto, ¿no? A ver Sí Pero No Sí, pero no ¡Ay! ¡Tiro, oscuro! Bueno, esto entonces es atar otra vez esto Ahí está Y darnos la vuelta Listo Y ahí estirarlo otra vez No, tenemos que darnos la vuelta otra vez, por ejemplo O no sé Ni idea Espera Estiralo No 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 Eso me gusta más Ahora estira ¿No? Todavía ¿O no? No, está bien nomás ¿Entonces? ¿Una vez más, caray? No creo que va a ver la diferencia Pero voy a intentar ¿No? No la hice Que ahí adentro parece haber un Un interruptor De hecho por acá no me tendría que haber No, no, no No, no Bueno, ok Retiro lo dicho A ver Ahora sí por alguna razón se le dio para transmitir electricidad A ver A ver No Quizás más arriba Allá algo Ay, hijo de puta Me prendí A ver A ver No, no hay nada allá arriba Está muy rivaladiza Esa cosa Ese caño Y ahí tendría que ser De la cola No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada Bueno, vamos a intentar otra cosa Vamos a intentar desatar esto ¿Será este el tractor del día? No, creo que no hace falta hacerlo dos veces Pero ¿Qué pasa si tiro a fuera? ¿No quería? No Bueno Ahí Ahí está Y si lo ato ahí recién A ver Si lo ato ahí recién Y me subo yo Y me tiro Eso puede ser A ver No Ah, eso Bueno Voy a Z Z, ¿verdad? Quiero resetear esto Y hay otra manera de hacerlo Chao ¿What? ¿Había algo? ¿Había? ¿Había sido algo? ¿Eh? ¿Bueno? ¿Quién me dice eso? Que hay otra cosa ahí abajo Que quizás Pero no sé si voy a tener el hilo suficiente Ya gasté muchísimo Que quizás me tenga que tirar hasta allá abajo Ahí está Y ahí subirme Y tendría que estar abierto Todo abierto Sí, lo está Bueno, aguanta el hilo Y eso yo creo que es permanente Ojalá La cosa es Que las cucarachas Me van a comer Porque las cucarachas Comen gatos Eh, come gatos Cucaracha Y ahí hay un pedazo de Igual Fue bastante línea recta nomás Ya es lo que tenía que hacer Ahí está No hubo tractores de este episodio Porque eso Definitivamente no fue media hora Fueron 25 minutos ¿Qué me traba? Ahí está Tengo la arañita Ahora vamos a ver ¿Qué carajos le pasó? Señora araña A ver Nos falta Ponele nos falta dos niveles más O sea No dos niveles más No dos niveles más Sino En Dos figuritas más de esas Quizás más Porque veo que juntó demasiado Ya la Pero falta un pedazo nomás de De foto de A ver A ver ¿Cuánto es suficiente? Al final los salvadores eran saqueadores Hicieron promesas vacías Envenenadas Ahora los jóvenes Emigran al sur Y los viejos se quedan atrás Para curar las heridas Ok Eso no es Ahí está No sé qué Austriaco No es alemán Esto Esto No sé tampoco Puede ser Kastastrof Y sí Al parecer hubo un desastre Químico Se cerró Y se remodeló Al parecer Ah mira Bueno Se cerró Se tapó Toda la caca Que hicieron O no Están trabajando Para tapar la caca O dejaron nomás Ahí La caca Están los pecados Todos muertos Y ya está Eso nomás Pero no sé A quién A quién Le Llevaron los guardias Y esas cosas Supongo Vamos a ver Para el siguiente episodio De los Looney Tunes